¡MAL! ¡ME QUEDA MAL! ¡ME QUEDA MAL! Tío, ya me agarró mal humor. Me agarró mal humor, ya me agarró mal humor. Sí, sí, es que ya me agarró mal humor. O sea, estaba re contento. Después veo lo de YouTube, subo un video que está buenísimo. Me lo demonetizan sin verlo el video porque es una poronga. YouTube es una mierda. Me miro acá y ¿qué parezco? Un preso recién salido de la cárcel. No sé cómo mierda... Esto se lo voy a arreglar a mi viejo. Le voy a decir, mirá la primera que te compré. Le voy a decir, chao. Es una mierda, boludo. Mirá la primera que te compré.